Ay, no se salió Sí, claro, claro Aquí es el que entramos con Ramiro Si, man Si, man Aquí nunca hemos entrado aquí, ¿no? Ay, güey Oh, este gato me asustó Oh, se me paró el corazón Ey, no asustes a mi compa Güey, no, neta Se me quedó viendo yo un fero ese, güey No sé que éramos nosotros, güey No, no, no ¿Qué estoy viendo? No me acordaré de un vídeo Mmm